Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije eres tan bella y la más perfecta amor Encontré una persona Más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes pero que en nuestras vidas también Encontré el amor Encontré el amor Sé Tu mano pediré Soy tu hombre Soy tu hombre tú mi mujer El futuro en tus ojos El futuro en tus ojos ya puedo ver Bailaré Bailaré en la oscuridad Abrazándote Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita Nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal Yo susurré Y yo susurré y dije eres tan bella y la más perfecta amor Oh